Activistas en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos advirtieron este jueves que la Guardia Nacional de Texas tiene bloqueado casi todo el terreno colindante entre Ciudad Juárez y El Paso, por lo que la patrulla fronteriza de Estados Unidos no puede llegar hasta el río a prestar auxilio a los migrantes. En las últimas semanas se han recrudecido las críticas entre Texas, que ha tomado duras medidas para restringir el flujo migratorio, y la administración del presidente estadounidense Joe Biden, que considera que la política migratoria es responsabilidad federal. Entrevistada en la orilla mexicana del río Bravo, la activista Rosamani Arias, coordinadora del área del servicio al migrante de Avara Juárez, una organización promigrantes nacida en El Paso y que trabaja a ambos lados de la frontera, habló sobre los riesgos que corren los migrantes. Pues lo acabamos de ver en estos días pasados, el deceso de esta madre con sus hijos, creo que son tragedias que no deberían de repetirse, son cosas que no deberían de estar sucediendo, personas que están lastimadas, heridas, eso es lo que está pasando, es lo que está reflejando esta frontera y estas políticas tan inhumanas. Muy lamentable, la verdad es que ahora estamos viendo que no solo las políticas, las leyes son las que son tan inhumanas, sino ahora ya definitivamente estamos viendo estas tragedias que están ocurriendo y muy lamentable que no podamos tener acceso a estos organismos que son quienes ayudan a salvaguardar la vida de las personas. Durante la entrevista a la activista, las cámaras DF pudieron documentar que en un descuido de los elementos de la Guardia Nacional de Texas, unas 30 personas, entre las que se incluían varios niños, lograron llegar hasta el punto donde la patrulla fronteriza sí tiene acceso y puede recibirlos. Tras cruzar el sucio y gélido cauce del río, hicieron un hueco entre la cada vez más reforzada barricada de alambre de navajas y lograron correr hasta la puerta 36 del muro fronterizo. Antes de que llegara la Guardia Nacional de Texas, fueron recibidos por agentes de la patrulla fronteriza que se ubica justo en la puerta del muro donde iniciaron su proceso migratorio ante Estados Unidos.